Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 1, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio comenzamos esta mágico-fantástica aventura en la cual somos gente, somos los guerreros de la luz que tenemos que salvar al mundo. Me cago en la leche porque han empezado todos ellos. Bueno, y aquí estamos. Subimos al nivel 6 o así y acabamos con Garland que había raptado a la princesa Sara y nos abrieron el puente para que vayamos al continente del norte. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Ir al continente del norte para ver que se cuece allí. Bueno, hay combates, pero bueno. Emboscadas, son todas emboscadas. Son los scoyatel de el brujo. Están por ahí en los árboles. Malditos elfos. Pues ahora. Pues venga. ¡Oh! ¿Hay animación en el puente? Venga. ¡Oh, sí! La típica estenita con música siempre la hay. Y así comenzó su travesía. Los guerreros de la luz estaban sorprendidos por la gran misión que se les había encomendado. ¡Madre mía! ¡Pero qué peligros es esta mierda! Ni siquiera sabían para qué servían los cuatro cristales que llevaban en sus manos. Esos mismos cristales que alguna vez hacía mucho tiempo habían brillado tan intensamente. Si vos los iremos regenerando, ¿no? El momento de partir había llegado. Era el momento de quitar el manto de oscuridad para que la luz volviera a iluminar el mundo. Un poco lento esto, pero bueno. Maravilloso. Maravilloso. 10 de 10. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, que me corro! Ya está. Hemos cruzado un puente. ¡Cómo mola! Hemos cruzado un puente y ya esto todo está parafernalia. ¡Ok! ¡Oh! ¿Eso será algo? ¡Lobo! ¡Ah, porque atacan ellos! ¡Me cago en...! Necesitamos defensa, ¿no? Esto no es nada, ¿no? ¡Ah, sí! Sí que es... Bueno. Ah... No hay mapa. De momento no hay mapa, ¿eh? Y si lo hay, no sé cómo abrirlo. Bueno, todavía hay duendes. Duendes normalicos. Tiene más defensa el duende que el lobo. Vale, pues estamos buscando un castillo o algo. Supongo que habrá un pueblo o algo. ¿El primer enemigo, todos los Final Fantasy, siempre un Goblin? No, en el 4 es el Airman ese. Y en el 5 no me acuerdo. Puede ser que en el 5 sí que fuera un Goblin. No lo sé. Hay demasiados combates, ¿eh? Creo yo. A ver, que tampoco valen nada, pero es que te van... Te van... Quitando puntito a puntito. Ya digo, tampoco es tanto, pero yo que sé. Molesta. Vale, supongo que habrá... Ahí había algo, creo. ¡Hoy va! Uh... 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 Voy a usar Kura en Pi, por ejemplo. Uh... ¡Qué miedo ese! ¡Madre mía! Pero es que el primero tiene mucha defensa. O sea, el Levi tiene mucha defensa para la poca que tiene el resto. Desde luego tiene que tanquear él, pero... A ver... ¡12! ¡Madre mía! El troll. ¿Cómo revienta? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Histamos un pueblo allá! ¡Uy! ¡Que no he matado a nadie! ¡Ah! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Que no matamos! ¡Uno por fin! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Que tocho es el troll, ¿no? ¡Es muy poderoso! ¡Ajá! ¡Pallo! ¡Me cago en! ¡Ahora! ¡Sí, sí! ¡Ah, mira! ¡Esta es la de...! ¡Ah! ¡Uf! ¡Esto es cueva! Entonces es que no hay castillo aquí. ¡Cuava de Matoya! ¡Uf! ¡No es aquí! ¡Ah! ¡Uy! ¡Momento! ¡Ah, vale! He usado Yakura. Vale. ¡Y! ¡Ah! ¡Y aquí! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Más o menos! ¡Tenemos un poco de... ¡De magia! ¡La maga blanca ya puede...! ¡Nosotros son los lobos chungos, eh! ¡Uf! ¡Estos son los lobos chungos! ¡Ah! ¡Electro a ti! ¡Ah! ¡Porque empiezan ellos! ¡Injusto! ¡No creo que me saquen tanto nivel! ¡Vaya! ¡Vale! En teoría deberíamos matarlos a los dos. Si mis cálculos son correctos. Ese es seguro. ¿Y el de abajo? ¡Sí! ¡Perfecto! Vale. Levi sube nivel. Vida. Algo sube un nivel. Vida. Fuerza. Acilidad. Resistencia. Suerte. Marta sube un nivel. ¡25 puntos de vida! ¡Gracias! Dos de magia en 15. Fuerza. Resistencia. Suerte. Vale. No va mal. No va mal. A ver. Vamos a seguir haciendo curas. Una aquí. Una aquí. Y habría que... Sí. Una aquí. Ah. Vale. Bueno. Solo son duendes. Si solo son duendes va bien. Pero aquí hay enemigos todos. Necesito ya un lugar para pasar la noche. Y establecerme. Y si acaso mejorarme el equipo. Supongo que habrá... Leche. Sitios de mejora. ¡Ugh! Duende de guardia. Duende de guardia. Venga. Pasar. Uh. Un desierto. Chungo. Chungo. No hay bosque. Solo está la... Digo no hay bosque. No hay bosque. ¡Ay! ¡Oh! Madre mía. Vamos a hacer focus a uno. Vamos a hacer focus a uno. Podría haber hecho... Podríamos hacerle morfeo al otro. A ver si... A ver si se duerme. ¿Muere? Muere. Ah... Venga. Muere, bicho. Ahí va. Tenía que curarle abajo. El monje tiene menos vida que la maga blanca al mismo nivel. Me extraña esto un huevo. Bueno, esto ha dado un montón de experiencia. Leche, ¿dónde está el pueblo? Ostras. Bueno, es preventivo. Deberíamos ser capaces de... Matar a esta gente. Uno menos. Este no va a morir, pero... Uno menos. Uno menos. Vale, nos queda. Este fuera. Este fuera. Este... En teoría fuera. ¡Ah! Tiene que empezar él. ¡Oye! No sé si mueren todos los lobos. Creo que no. ¡Bueno! No, no. 75. El TPS. Niño subniveel. Un punto de vitalidad, pero estamos locos. No hay mapa. A ver. No, no hay mapa ni nada. No añadieron mapa más tarde, puede ser. Pues yo voy a necesitar un Un descanso o algo, eh A lo mejor es una tecla Que no conozco, un momento Voy a mirar Es un momento A ver Tiene que haber por ahí Para el control Bueno, da igual A lo mejor sí que hay un mapa Pero yo no veo mapa alguno O sea, está la cueva esa Pero es que es una cueva Porque habrá algún pueblo o algo En este sitio, yo que sé No me dejarán Aquí solo por las buenas, ¿no? ¡Bú! ¡Que hay muchos combates! ¡Oh, va! ¡Así empiezan ellos, tío! No estoy tan mal de nivel No sé por qué empiezan todos ellos ¡Ay, qué asco! ¡Otra vez! ¡Venga! Todos ellos primero ¡Injusto! ¡Ay, qué asco! ¡Bú! ¡Seguro que sí que... ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Voy a huir, eh! ¡Escapar! 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 ¡Y escapar! ¡Venga, vámonos! ¡Oh, gracias! ¡Oh, dios mío! ¡Me van a destrozar! ¡Es que es un porrazo! Vale, uno menos Es que es uno menos también Vale, he priorizado el quitar enemigos de delante O sea, luego ya mataré los fuertes En el momento que quitar bichos de delante Vale Pues para quitar bichos Debería Atacar Vamos a quitar un lobo de estos Este a este Este a este Entonces muere Magia cura a ti Y magia... No Magia piro A ti Entonces este debería morir ¡Ah! ¡Ah, venga ya! El lobo ese de arriba debería morir ¡Otra vez! Este es donde también muere Y ahora el lobo de abajo Tú al lobo de abajo Tú al lobo de abajo Tú a este Y tú a este ¡Ah, venga ya! ¡Qué asco! Y atacan ellos muy... Primero, ¿no? Si son duendes de nivel bajísimo Vaya, no lo hemos matado A lo mejor es de más nivel El duende este Porque le he quitado nueve Y no lo he matado Con nueve antes mataba Para boca Ayudadnos, por favor Vaya ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa, para boquianos? Estáis mal Madre mía, el pueblazo ¿Qué pasa? Este es un unicornio Malditos piratas Andan por ahí robando y saqueando Sitios como si nada Lo primero es lo primero 50 guiles Como estos 50 guiles Estamos tontos 50 guiles 50 50 guiles ¿Qué? ¿Otra valía 10? ¿Qué es este brusco? ¿Qué pasa? Si las camas son iguales Me hace gracia Como si fuera la primera vez Que jugo a Final Fantasy Actúa un poco como si tal Vale Que dice que hay piratas Ah, mira Piratas Habrá que pegarse Con esta gente Hola Debéis de Debéis tener un par de cañones Para enfrentaros A la gran pirata Vai, cagad con ellos muchachos Ah, pues sí Claro, capitán Les haremos que oír los huesos Vale, chicas ¡Dios! ¿Mueren? Sí, vale Mueren un golpe Vale, vale Madre mía Madre mía Ah, vale Aún echó la coraza Está como rascándose la nariz La maga blanca Vale Vamos por filas ¿Quiénes habíamos mal herido? En Raiatu Ah, empiezan ellos Ah, empiezan ellos Ah, fuera Ah, a que no ha matado al del medio Eso te iba a decir A que no ha matado al del medio Antes de que ataque Ese no sé si ha atacado Madre mía Palizón ¿Has visto? ¿No te has visto? ¿No? ¿Otra pirata? Ah, venga Uno menos Otro menos Y otro menos Maravilloso Levy subnivel 28 Fuerza Alco subnivel 4 Fuerza Inteligencia Suerte Madre subnivel 28 Maravilloso Y 5 Oh, escudo de cuero Vaya Estás caos sin piratas Amigo ¿Cómo te quedas? Lo lamento Jóvenes maestros No causaré más problemas En compensación Podéis llevaros mi barco Si es capaz de perdonar A un viejo pirata Y así Tenéis un barco Que gratis ¿No? Madre mía Qué fácil ha sido Matas a todos Literalmente Matas a todos Sus ayudantes Y te da un barco Gracias a vosotros No tenemos que poner que tener Amigos piratas Muchas gracias Literalmente Has asesinado A toda su tripulación A 9 piratas Y te ha dado su barco Maravilloso Perfecto 10 de 10 Vale ¿Dónde están las tiendas buenas? Matas a toda la tripulación Y te dice Madre mía En compensación En compensación Te voy a regalar ¿Eh? ¿Cómo te quedas? En compensación Te voy a regalar Madre mía Hermuela De hierro 640 Escudo de cuero Escudo de cuero Ya tengo Espera Me voy a pillar una de estas Bien rica Y ahora Equipar esto Óptimo Se queda con el escudo Y todo Vale Y ahora Todos brazos Un guantelete de cuero Esos son 150 Venga No, no, no Vale, vale, vale Si vas hacia arriba Te coge de 10 en 10 Que así me compro 16 guanteletes de cuero Vale Vale Uno ahí Ah Entendí que he comprado 4 He comprado 4 Un guantelete de cuero Vale Aquí como no hay Seguinage Hay dinero El Seguinage Madre mía Equipar Tu Óptimo Vale No hay nada más que pueda Bueno Te puedo vender Mierda, ¿verdad? Te puedo vender Una coraza de maya Y una vara Dos guiles Vale La cola de fénix La compré No sé si se vea un cámara La compré yo En plan Para tener una cola de fénix Por si acaso Aquí tiene dado objetos No creo que haya nada Tampoco Uff Hay de todo Pero uff Me ha llevado un Eter Solo Voy de uno en uno Porque tampoco he visto Que me den muchos objetos Pero no sé En plan No he visto A lo mejor en este No daban tantos objetos Dicen que hay acturas elfas Viviendo en el mar Pero el príncipe elfa Ha caído en un sueño profundo Y aún no he despertado Vaya Ese tenía las llaves, ¿no? ¿Qué de vosotros Ya no teníamos por qué Tener los míos los piratas? Muchas gracias Me encanta Literalmente Matas a toda su tripulación Y te dice Vaya En compensación Te va a dar un barco Cambié idea Pienso por ir a trabajar En sois En malavesa del pueblo ¿Me creéis, verdad? Maravilloso Maravilloso Me encanta Perfecto Este es el resucitador ¿Verdad? Sí ¿Qué de vosotros? Otra vez Es el mismo tío Dice lo mismo Oye Quita de ahí Gracias Vale Magia blanca A ver ¿Qué tenemos? Vista Mutis Anti rayo E invis Todos nivel 2 Cura de estado ceguera Empiezo de hechizos Es que cuestan mucho Es que no tengo No tengo guiles No tengo guiles Tengo que decidir Si armas Vamos a ver Armas O magia negra También necesito A ver señor este Tanto guiles Que pensaba que estaba obteniendo No tengo nada En realidad Dios que puede Melmondia Un pueblo que hay más allá Dirección oeste Es un paisaje Resolador La tierra se descompone Los monstruos Aracan durante la noche No hay nadie que podáis hacer Melmondia Al oeste Maravilloso Ahí vamos Melmondia Si hay que ir al tal Melmondia Al tal Melmondia Al lugar Melmondia Melmolandia A ver Todo esto es igual Sable ancho 450 Hacha de lucha Cimitarra Toppile En serio Todo es mejor 15-10 16-5 10-10 Vale El sable es mucho mejor Que la cimitarra Desde luego Y esto es como muy fuerte Pero tiene menos puntería Me convence el sable Como te lo cuento Vale Ahora voy a venderle el estoque No he fallado tampoco Tantos tiros O sea que 4 guiles Que me comentas 4 guiles Pues ya no me puedo comprar nada más Vamos a mirar las magias negras Para verlas Pero Necesito guiles Oh Hielo, niebla, templo y freno Maravilloso Las quiero todas Pues necesito dinerito Necesito guiles Voy Necesito guiles Quita hombre Estas ahí en medio Madre mía Amigo Amigo Los dos no caemos Por la misma calle Amigo Señor NPC No caemos los dos Así que ya se me está Me cago en tu puta madre Amigo Sáquese usted de ahí Me cago en la... Pero tío Que no hay más caminos Ahí sí, hay uno por abajo Uy, que asco da ¿En serio me voy a hacer la vuelta entera Pero el tío ese? Será podrido Ala, ya da la vuelta entera Cao en tu puta madre Es que te reventaba Patadas Madre mía Que paliza te doy Madre mía ¿Estamos al máximo? Ah no, no estamos al máximo Que vale dormir Que vale 50 guiles Dormir aquí, loco Que me voy a quedar sin dinero Otra vez Madre mía Pues nada Me he quedado sin guiles Todo puedo comprar una espada Al señor este Y un éter Un éter Uno, ¿sabes? Uno Vale, pues En fin Vale, tenemos bastante defensa Así que vamos a Oh, el barco Oh Madre mía Madre mía Dios Es verdad Hay combates en el agua Tiburón De gratis Madre mía Mucho más tocho Buf Buf Ven En verdad 17 Inteligente Asistente Madre mía Mira, eso ¿Qué es esa velocidad? Como bajo Ah Dios Bucanero No me fío Bucanero Que es como el pirata Pero no Madre mía Mira esa espada Camarito a 25 Muere, hombre Ay, no lo he matado Ah Venga ya Uy Que paso muy fuerte Antes de nada Voy a guardar 600 guiles Me ha dado Como me bajo Amigo Me quiero bajar Como me bajo Ah Solo se puede en los puertos Solo puedo bajar en los puertos Sí, parece que sí No puedo bajar en los puertos Madre mía Cosa más asquerosa Gurami Eh, el Gurami Este es el inicio del Gurami El famoso Gurami Ah Venga Mira, la fija que hacía Era Ceguera O Ah, no Ha fallado Ceguera O paralizar O algo así No me acuerdo Muere, bicho 20 Ah Lo he matado ¿Con 20? Es que a lo mejor Yo ya había atacado Sí Creo que el Levi Ya había atacado Ah, pues no Perdón Solo se puede aparcar aquí ¿No? Vale Solo se puede aparcar En los muelles Ok Ya lo tengo Vale Eh, guardar Uh, que tengo 750 guiles Uh, puedo volver a entrar al pueblo Nada, ya iremos Ok Eh, solo se pueden los muelles ¿Qué muelles hay? Hemos visto un muelle Una musiquita de barco Qué bonica Hemos visto un muelle por aquí, eh Oh Madre mía Se puede ir por debajo Mira, esto es un muelle De hecho Vamos a ir aquí Vamos a volver Vamos a guardar aquí Cuesta 10 guiles Mira, eso es demasiado pereza Otra vez ¿Por qué ataca el primero? ¿Por qué atacan ellos primero? ¿Qué me estás comentando? ¿Por qué atacan primero? Ya, yo os he superado Soy muy fuerte Mira eso Mira eso Te destrozo Ah Ay, Dios Qué tonto Soy de entrar en decisión Hoy va Un caballo loco Madre mía Qué pesado Uh El caballo Que está loco Que está loco Unicornio Caballo loco Los cojones Unicornio No me digas Eh, venga Vamos abajo Está porque está aquí al lado Ah Se me va el tiempo Sin hacer nada Más guiles Vamos Déjame guardar Déjame guardar Esto es un muelle También Maravilloso 10 guiles 30 guiles Pero no eran 10 What? De hecho sí que me suena Que eran 30 En el 5 son 10 En el 5 hay muchas Estas que paren 10 guiles Okidoki Literature Club Vamos Vale Eh, pues Tenemos que ir a la cueva Esa Está el pueblo Este chungo Que dicen que hay Que hay chunguera Pero luego Lo único que hemos visto Es la cueva Esa Así que vamos a buscar La cueva Y a partir de ahí Ya veremos Uh Necesitaría la magia negra Eh La del segundo La del segundo orden Segundo poder Segundo poder Eh Espera Vamos sin embargo O probamos A meternos Directamente A la magia A ver La blanca Tampoco tenía Nada Mucho más Y De la blanca Eran En plan Estados alterados Y tal Estaba freno En la negra Las armas Y tal Lo tenemos A mejorado Oh dios Que pesados Uno menos Aparecen muchos enemigos A ver A este juego No se le puede criticar Mucho Vale No se puede Porque es Otra época Es otra Otra visión Del juego En plan Yo que se Luego ya fueron Puliendo Que está el primer Contacto Con un Final Fantasy Como RPG Hay que tomarlo Como es Se le puede criticar Mucho Que tiene muchos combates Bueno Si Pero yo que se Tampoco es que Subas mucho de nivel A todas horas Pues entonces Algo tendrían que hacer Para que parmearas O para meter el peligro Constante Madre mía Esto es Otra cosa es esto Basta ya Que no he avanzado Dos pasos Pero cuantos lobos Hay en este bosque Otra vez No puedo usar Como no estoy usando Otra vez Como no estoy Me cago en la hostia Eh Vámonos Gracias Es que no No quiero gastar magia Y así puedo usar Una tienda Un saco de dormir De esos Para curarme Solo la vida Y así entramos A la cueva Full magia Otra vez Pero porque atacan Todos primero que yo No lo entiendo Estoy de más nivel A lo mejor no Pero no sé La que me ataca Gracias Vale Estamos full magia Vamos a usar un Saco de dormir Vitalidad Maravilloso Ay que guay Es un capullín Un saco de dormir Es un capullete Ok Guardamos Archivo Uno Archivo Dos Y archivo Tres Maravilloso Vamos adentro Cuerva de Matoia Oh Hacia delante Hacia atrás Como preferir Leerlo Que es chizo tan extraño Barre que te barre T CLS Y B No top Has loop Pulsa Botón B Y Select Select Barre que te barro No sé cuál es Select A ver Este sí que va A ver Opciones Gameboy No Prioridad No Filtro Yoipa Configurar Select Retroceso A ver B y ser Retroceso Supongo que se va a suprimir B y retroceso Oh Que me hablas Espérate Si Se corre Ah no Se corre Solo pulsando B Retroceso No hace falta No Pues no sé Vamos a leerlo otra vez Hacia adelante Hacia atrás Como preferir Leerlo Que es chizo tan extraño Barre que te barre T O sea Pulsa Botón B Y select Barre que te barro B y select Gameboy Vamos a cambiar un momento Vamos a cambiar La configuración Y vamos a hacer que select En vez de retroceso Sea La Q Por ejemplo Oye Espera 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 Que lo estaba liando Eh Joypad Configurar Uno La Q Esto es BQ No pasa nada Oh Que me hablas Que se abre el mapa Que se abre el mapa ¿En serio? ¿En serio me abres el mapa Con esa combinación Tan chunga? Golpazo Ay Mi ojo Mi ojo Mi ojo Mi ojo Mi ojo Mi ojo Pero que haces imbécil Si mi ojo De cristal No veo tres en un burro Ah Vale Lecho Yo pensaba que te estaba dando el ojo Contra una silla ¿Cómo se hace así? ¿Quién me lo habrá robado? ¿Cómo te vas a dar contra? En fin Oh Cofres Altí otro en el cofre Quito Quito Poción en el cofre Quito Poción en el cofre Hacia delante Hacia delante A ver que te va a re Botón B y select Maravilloso No puedo Ah vale Si me las dice Barco Castigo Cornelia Cornelia Pravoca Templo del caos Vale Cueva de Matoia Divino santuario Santuario divino Oh que bonito Así si Así si joder Select y B Vale Ah mi ojo Mi ojo Ay Si mi ojo Que están los detrás En un burro ¿Quién me lo habrá robado? Tú mismo Eres imbécil Otra vez Vale Me sorprende mucho Lo del mapa Que me lo tengan que decir así Teselect Ahí lo tenemos todo Ok Pues me voy a ir No hay nada más Falta el ojo Del señor este Pero Vale Entonces Oye Eh No me quejo Vale Tenemos Oh podemos ampliar El La vista Maridós Vale Tenemos Aquí nosotros Aquí el barco Aquí Cornelia Aquí Cornelia Travoca Templo del caos Cueva de Matoia Y santuario divino El santuario divino No hemos ido aún Y el templo del caos Nos quedaba algo por ver también Pero luego mira ese mundo Madre mía Está grandísimo Ahora En realidad podemos Ver todo el mar Vale Voy a coger el barco Y vámonos Vamos a volver un momento al Vamos a coger el barco Vamos a volver un momento Al templo chungo ese Que había una cosa Que no llegamos a mirar Donde estaba Garland Ahí había una cosa Que no llegamos a mirar No Muere 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 Ay no Pues no muerto Ah Ahora sí Bien 5 puntos Agilidad Existencia Suben nivel Dicta en 4 puntos Suerte Suben nivel 3 puntos Ya no suben nada Hijos de puta Ya no suben Una musiquita Madre mía Main musiquita No Justo a la entrada Hay guramis Ay 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 Basta Ay Pero esto que pasa Que saltan al barco Saltan al barco Ahí Oye basta Uy no lo he matado Le sobreestimé Oye Pero me parece eso Vamos a descansar Como siempre Siempre descanso Voy a tardar un huevo En pasarme este huevo Porque soy lentísimo Pero yo que sí Me lo estoy pasando muy bien También tengo que ir a comprar Las magias Luego iré Tengo que ir a comprar Y yo que voy 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 a comprar Como un bicho muerto o así Voy a empezar a huir de combates Ya por la pereza, eh Otra vez Es que me quitan poco Pero ese poco molesta un huevo, tío No tener la vida al completo Solo un par de bichos Molesta un huevo No me parece que se escapa rápido Vale, a ver qué era esto No a ver si me dejará o no Es un bicho esto, eh Pues no Nada que no Esto no es nada todavía A que es el boss final Esto es algo divino Antes se podía entrar Pero el camino se ha cerrado Desde que la tierra comenzó a pudrirse No puedo usar magia y nada No, no parece Eso es un bicho Eso se va a levantar Eso va a ser chunguísimo Es una calavera, no me jodas Oh, venga ya Vale Oh, no Basta Qué pereza A ver Era esto, ¿no? Era justo esto El cristal negro El cristal negro veía amenazadoramente Las aves despido un aire enraecido Kiki Ah, no hacen nada estos Ah, no hay nada más El cristal negro veía amenazadoramente Las aves despido un aire enraecido Ya está Los murciélagos tampoco puedo hacer nada con ellos Aparece Kiki 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 Y aire enraecido Nada Que nos tenemos que ir Hay que buscar el pueblo chungo Lo único que nos han dicho en este momento Es el pueblo chungo Y el príncipe elfo Pero el príncipe elfo No tengo ni Ni pa joder La idea de dónde está De hecho Dicho bajo el mar O sea que No hay nada que hacer con el príncipe elfo Olvidarnos de él No sé qué hacer No Es preventivo Vamos a matarlos O venga ya ¿En serio? ¿Qué pasa? Cada vez pegas más flojo La mierda de mago negro Cada vez pegas más flojo Chico, más te vale Que ser Un mago poderosísimo Porque cada vez pegas más flojo A ver Select B What? Ah no Es B Select Brrr Tenemos un montón de sitios En realidad Aquí arriba hemos ido Sí Es el santuario divino No Es la cueva de Matoya Vale Pues tenemos a la derecha Y a la izquierda Como los sitios guays Parecen ser los puntos rojos Vamos hacia la izquierda Por ejemplo Más de izquierda Vamos a bordear Mira Un lugar Un lugar Deselect Vale Pues aquí debería haber cosas Lobo guarda ¿Qué? ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Qué esquivete hecho! Te he dejado roto ¿En serio? ¡Oh Dios! ¡Por qué poco le habré dejado! ¿Bes? No, es verdad. No, es verdad. No, es verdad. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El mago negro cae menos. Menos Uno Pero este he quitado antes A ver, va a un nivel por debajo Pero yo que sé Mira, esta es cueva A ver Monte Duegario La lijo Vaya, por Dios 575 kilos 450 kilos ¿Por qué así? Con un ojo de cristal Hasta los ciegos Pueden ver Dicen que Astos El elfo oscuro Robó el suyo a Matoia Vaya, mira, pues Necesitamos a matar a Astos ¿Cómo suena el piquito? Como mola Busco la piedra Levi ¡Eh! Parece que ser que Ah, no, calla Si Levi soy yo La piedra Levi No, espera Habrá puesto mi nombre, ¿no? Parece ser que es un material sombroso Que flota en el aire ¡Meu Deus! Una piedra Levi Cuando soldaron la casa De tesoros del castillo Puede que haya habido Nitropolvo dentro Nitropolvo Que me estás comentando A la hora de protegerse El brozalete Los buenos Puede resultar tan eficaz Que una armadura De cuerpo entero Alguna vez deberíais probar uno Sí, lo tengo El ruido ese esnérico Está rompiendo piedras En el fondo de la cueva ¿Esto es agua? No O sea, es agua Pero no se bebe El ruido ese Otra vez Ahm Oh, mola Oh, míralo Si tuviera un poco De ese legendario metal Adamantita Podría forjar una espada Mágica increíble Vaya Vaya Eh, el que quiera Adamantita La tierra ha comenzado A pudrirse Las composiciones En el oeste Pero ahora se está extendiendo Todos hablan Del oeste El oeste se está pudriendo Con un ojo de cristal Vale Hay que buscar al elfo oscuro Y darle El ojo a Matoya Voy a evitar Rimas fáciles Con Matoya Soy el mago Matoya Sí, pues Pues amigo Madre mía Qué profundo Está acabando el enano este Oh, se ha cerrado Se ha cerrado Con una edad mística Meudeus Una roca gigante Está estudiando el paso Me falta muy poco Para abrir el canal Si tuviera un poco De nitropolvo Vale Me falta el nitropolvo Y el nitropolvo Estaba donde los magos El nitropolvo Estaba donde el mago No Donde las armas Donde las armas Las armas Superpoderosas Llevan al Vale En el castillo este Está el nitropolvo O sea que hay que matar Al rey Elfo El rey elfo Tiene la llave Para tal O matarlo O liberarlo Decía que Vale Bueno, le ha robado el ojo A Matoya Así que Se le ha hecho un Chungorro Chungarro, ¿no? Vale, pues vámonos No hay nada más Aquí de momento A ver Vamos a friar la vista Cueva de Matoya No Ah, mira Que se mueve Muerte Monte Duegario Vale Hasta abajo no podemos ir Parece O sí Sí que se puede Ay Ya vamos No hay nada más No hay nada más V– Van Pero no,wide No hay nada más No hay nada más Si, no hay nada más Pero si, no hay nada más Pero si se todo Pues... Nos queda continuar a pata El barco está lejos ahora Buf, hasta luego Sí, muchos O sea, intenta escapar Y puede funcionar o no El mago negro lo ha intentado Y va a funcionar ¡Oh, Dios! ¡Qué pesados! Supongo que habrá algún Pueblo más por aquí Hay un castillo ahí abajo Pero está bastante lejos ¡Oh, Dios! Estos son muy chupos, eso sé Si van a empezar todos los lobos Estamos muertos ¿Cómo hay que volver a por el barco? ¡Me cago en la hostia! ¡Joder! Hay que volver Pues aquí no hay nada Este lo matamos ¡Boom! Es muy dispar el ataque que haces Sí, pues hay que volver a por el barco Han dicho al oeste Al oeste tampoco hay mucho O sea que... Oh, una cobra La picadura de la cobra Si te pica te vuelves La picadura de la cobra En realidad habría que dejarlo por aquí Se nos ha hecho Más o menos la hora Vamos a ver si encontramos el pueblo Y en el pueblo paramos Pueblo o el siguiente ¡Madre mía! ¡El esquive! O bloqueo en realidad Pueblo o el siguiente lugar Que se pueda parar Vale, aquí estaba esto Los marajales Y aquí debería haber algún tipo de... Algo, ¿no? ¿No? ¡Oh, Dios mío! Y si es capaz que haces Echarlos del barco No se considera una victoria Han atacado todos Antes que yo Uy, pues ¿por dónde es? Ah, mira Aquí hay una Un cosa Ah Vale Entonces Ah, mira Si hay que justo aquí abajo Hay cosas ¡Ja, ja! El reino De Neoletoní Preventivo Venga Postura esto Tendría haber... Podría haberlo mucho mejor Podría haber matado seguramente a dos ¡Uh! Toma ataque Madre mía Como te he dejado Tema ataques Elfheim Vaya, elfos Bueno, dejándonos la posada En el siguiente episodio Lo haremos todo aquí en elfheim De hecho, creo que voy a ir hasta arriba A comprar las majas que me quedan ¡Cien guil en la noche! ¡Cien guil en la noche! Literalmente el triple que en el castillo ¡Cien guil es! Nilfheim 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 es muy élfico Mola porque es muy élfico ¡Hala! Lo dejamos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!